Hola chicos de Youtube y amigos a Osito Panda No, a 1, 2, 3 Slime Hoy con la Mika vamos a hacer nuestra rutina de la mañana ¿O no Mika? Si Bueno Y de los muñecos Y de los muñecos de Berrio ¿Por qué empezamos? Si quieren saber, estamos grabando con el Iphone ¿Qué empezamos? ¿Con los bebés? Primero vamos a peinarnos a nosotras Primero los bebés Con la mano porque No trajimos peines ¿Por qué no trajimos peines? Bueno, ahí Ahí lo tenés Y acá vamos a grabar Bien Bueno Acá está el mío El mío es un balón Miren, miren Acá tiene el pinturín Todo Echá el venturo Mika ¿Cómo está el tido? Mika está allá Ahí No, no Ahí Ahí ¿La están viendo? Ahí Ahí Con su bebé que está Ahí Que está ahí Miren Son gemelos Nada más que Una es un balón Y una es nena Bueno Bueno Empezamos Pañándolo Raida No tiene pelo Pero Nosotras Le pasamos las manos Bueno Segundo paso Yo le dejo Bañándolo Pero jugando Bañando Estos bebés No se pueden bañar Solamente En algodón En algodón En algodón Porque hay algodón Es como agua Bueno Entonces Ahí nosotros Lo vamos a bañar Que tenemos una pilecita Ahí estamos Mi cámara Cuidado Ahí está Listo Tiburón Descansa No te dije No Tiburón Bueno Ahora yo me voy a poner Algo de los pies Después Los vamos a cambiar Con la pica Vamos haciendo La rutina De la mañana Salta ¿No? Mami Salí de acá Ay bueno Córtenlo Entonces No Están filmando Y hacerlo empezando Bueno Entonces ahora Vamos A El baño Yo que soy un bebé Yo me voy a hacer ¿Qué hace el baño? Yo, yo Porque los tenemos Que peinar Y eso Yo me voy a peinar Y los tenemos Que lavar los dientes Bueno Vamos Y de paso Le voy a ver El espejo ¿Vos querés ir a verte? No Bueno No No Me veo acá Mirá Acá Bien peinadita Y se acuerdan Que el otro día Hicimos 24 horas Allá Allá ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas Mika? Sí Y los superamos Porque sí pudimos Hacerlas A las 24 horas Entonces Ahora Andamos allá Entonces Ahora ¿Qué podemos hacer? Bueno Yo me voy a poner Este vestido En mi cadena Se va a poner Sobre este Ahí Estamos viendo La rutina De la mañana Bueno Y mi vestido Dejar ahí Ahí Bueno Ahora Que podemos Mostrar Se me ocurrió una idea Y si Y si abrimos Esa parte Y esa es la Peñeca Está toda sucia Yo traje Las cosas Jugadas Para limpiarlo Hay que Hay que Limpiarle Las chochis Sí Bueno Ahora Lo vamos a cambiar Y lo vamos Ahí está Ya La otra pieza No No está ¿El bolso? No ¿Y qué busca? El bolso Sí Mirá Sí Está Acá Mirá ¿Qué es eso? Mi bolso Y entonces Miren el solazo Que hay Solazo Muy bien Con el calor Esperándome Una vez Que estoy buscando Ahí estaba Mira Mira Vamos a mi casa Ahí Y después Le damos De comer ¿No? Y el babero Se va Yo de paso Luego el babero Y la mamadera Vamos Bueno El bolso y la mamadera Lo tengo acá Bueno Ahora vamos a cambiar Lo vamos a cambiar Lo vamos a cambiar Lo vamos a la cosa Permiso Y yo El mío ya está cambiado Nada más Porque lo cambié antes Y le dije a la amiga Si quiere que le hagamos La vestida Mica Cambiéndolo ahí Y dijo que sí Entonces Ahora le vamos a cambiar El bañal Él no se tiene El bañal ¿Espera que hay Tonto todo? Si Solamente Lo estoy subiendo Yo lo voy a cambiar ¡Ay, mi bordo! Yo espero Que traiga la otra ¿La otra para qué? Como me olvide Que trae la cosa Le pongo Con esta mantita Que trae El cambiador Te voy a respetar ¿No? Si El cambiador La, 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 la Te tocó No, yo comienzo Yo ya estoy comenzando Pero yo comienzo Limpiándolo Si, si se ¿Verdad? Si Ahí está Y mira las tuasitas Que lindas Que tienen ovejitas Seguro que nunca ven Pero tienen ovejitas Tienen un olor riquísimo Si Y también Hay que limpiarle el pupo Porque Lo lleva a la playa Y a este Hay que limpiarle el pupo Hay que limpiarle Adentro del pupo Pero No podemos ¿Por qué? Porque no le entra Bueno Acá yo lo estoy limpiando Porque Acá Yo Él se puso talco Entonces Porque el mío Ya sabe agarrar el talco El mío también Ahora vamos a limpiarse el colite Colete Uy Se hizo caca El mío también Mira por ahí sale la caca A ver Levantalo ¿Quién es? El mío también Se hizo Uy El mío Qué asco Un asco El olor que hay Bueno Bueno Ahora ya está Vamos a meterle acá La toallita Porque acá Le quemo todo Lo que está sucio ¿No mica? No mica Pues va a ver Si te Le estoy poniendo el pañal Ah Y yo Acá le estoy poniendo el pañal Miren Y la mica No le quiere mostrar el pañal Porque ya se lo puso Así Ponemos la tirita Y Se salió una media Un zapato A la media no se le sale un zapato ¿El zapato? No No tiene El zapato Uy Chiquititos Son los zapatos ¿Viste? Sí Porque son recién nacidos Y vamos a cumplir un año hoy Ayer lo cumplieron un año Así que ya tienen un año Pero Hoy lo pestejo Con un asado exquisito Bueno Ahora yo lo voy a poner Acá Y Después le voy a dar de comer Y ahora Me toca cambiarme yo Mami Y ya te plancho Ahí lo tenés Lulota Sí ¿Ahorita está planchado? Sí No 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 Esperen Vamos No 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 Yo me agacho Ya no Yo le pongo De este computador ¿Me trae la bolsa que está allá? La pieza de atrás de la puerta ¿Acá? Sí Esa No me pueden mirar Ahora me pongo esto Y después me saco Saco La zapa Ahí está Ahora Ahora Vamos Gracias. Gracias. La cámara no necesita. Yo me lo saqué así. ¿Listo? Así vamos allá a vernos y los acomodamos. Cuidado, no te pongas delante de la cámara. Mi cara no deja vernos. Mírate. Ahí está, ahora sí. ¿Quieres que los maquillemos? Te voy a contar. Ahora los vamos sin maquillar. Este... no, este no. Es muy gordo el labio. Esto es otro labio. Bueno. Porque es muy intenso. ¿Eh? Es muy intenso. Y además yo no quiero pintar los labios. ¿Esto qué es? No, eso es para las pestañas, pero más grande. ¿Este? Es el pintura de labios. Bueno, este no tengo. ¿Esto es pintura de ojos? Sí. Esto es labio. No, 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 no. No, 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 no.